El parche de ciclas es un espacio donde nos encontramos cada semana los días miércoles a las 7 de la noche en Carlos R. Estrepo y compartimos entre amigos la bicicleta, nos desplazamos por la ciudad de una forma cultural visitando barrios, visitando gente y reconociendo la ciudad. Bajamos por la 54 a coger la 70. Para caminar, tenía problemas de caminar y para ensayar la bicicleta y que era un elemento como ejercicio bastante bueno y como dicen estos, se sintieron más libres. La libertad de la bicicleta la vine a descubrir ahora, entonces se volvió una bicicleta. Después subimos por la circular quinta, nuevamente la 70. Porque es muy bueno viajar en bicicleta, es muy bueno por la salud y por el cuerpo. Es una gran aventura de ciclar de Alaska hasta Argentina. Acuérdense que vamos a ser una masa crítica, que vamos todos en manada. Vamos a demostrar que la bicicleta es un medio de transporte para todos, factible y eficaz. Como dice una persona que participa en la cicleada, gracias a la cicleada he conocido la ciudad de Medellín. Y lo que hacemos es eso, y también incentivar y promover el uso de la bicicleta como medio de transporte y en ese sentido, buscar que en las administraciones públicas la bicicleta sea tenida como un medio real de transporte y no como una alternativa como se ve ahí actualmente. Ya utilizo la bicicleta para ir a reuniones, por tanto me gastaba el taxi y hay sitios que hemos recorrido que normalmente no lo haría nadie. Metemos por todo el río Medellín, pues entre indigentes a las 10 y media, 11 de la noche. Eso no lo hacemos en este grupo y en bicicleta, nadie lo hace, pues hay sano juicio. El 1% del total de los viajes de la ciudad se realizan en bicicleta. La bicicleta es un medio de transporte en lo motorizado. Ese 1% equivale a 50.000 viajes. Es como si dijéramos que el estacio de Atanasio Girardo está completo, 50.000 viajes. O sea, es una población representativa y quizás es una población que merece más espacio. Este parche, casualmente, llegó un cliente, le arreglé la bici y él me invitó. Y aquí estoy hace un par de semanas y ya me he encarretado con ellos, les reparo las bicis. A varios ya les he pintado la bici, les he vendido bicis. Y ahí estoy capacitándolos y enseñándoles cómo montar. Porque no solamente es como el equilibrio de montar, sino saber la posición del sillín, utilizar su protección, qué relación hay que utilizar. No sé, tantas cosas que hay que enseñar sobre el mundo del ciclismo. Aquí me siento más joven, me hacen rejuvenecer. Además de la recuperación del espacio público, la promoción de la actividad física, que genera salud. Andar en bicicleta es mucho mejor que andar en carro. Si andamos en bicicleta, tenemos menos sedentarios, menos obesos y colaboramos en ese sentido. Y por otro lado, si pensamos en la bicicleta como el transporte, estamos pensando en las ciudades del futuro. Y las ciudades del futuro son las ciudades de los niños, las ciudades sostenibles. ¡Gracias!